Con el objetivo de difundir información sobre las agencias del registro civil en establecimientos de salud, esta mañana se ejecutó una jornada de información de esta entidad en el Hospital Teófilo Dávila. El objetivo es captar mayor usuarios que registren el nacimiento de su niña o niño. Los detalles a continuación. Con el propósito de socializar una de las agencias de registro civil en establecimientos de salud, esta mañana se llevó a cabo en el Hospital Teófilo Dávila una jornada de información que contó con juegos lúdicos para niños. Vinicio Moncayo, coordinador de Oficina Técnica de Registro Civil de El Oro, explicó los beneficios de la inscripción oportuna. Nuestro objetivo, como dije también hace un momento, es reducir los índices de subregistro de los niños. Tratar de sacarle el mayor provecho posible a esta oficina que tenemos aquí. Y hoy por hoy estamos logrando captar el 60% de estas inscripciones. Por otra parte, quienes llegaban de a poco hasta este punto enfatizaron sobre la importancia de esta agencia. Mucho mejor porque no hay que estar haciendo cola para poder inscribir a los niños. Muy bien, porque facilita, sobre todo facilita el tiempo. Ahora que está aquí, facilita el tiempo y ahorra de ir al centro para poderlo laborar aquí. Me parece muy bien. Ahorra tiempo y da mayor facilidad para el usuario. Los requisitos para inscripción de nacimiento oportuno son formulario original INEC, documento de identificación de la madre. Si los padres no estuvieran casados entre sí, se requiere la presencia de los mismos al momento de la inscripción.